¡Suscríbete al canal! ¿Qué te ubique? Un poco tu historia sobre Salina Way. Pues nada, Salina Way salió porque yo en realidad soy fisioterapeuta y luego acabé en todo esto de los negocios digitales. Me empezó a picar el gusanillo con el marketing digital, etc. Y la verdad que estos 4 o 5 años que llevo dándole, ha habido una cosa que me importa muchísimo, que es que siempre que he preguntado a la comunidad de emprendedores a nivel digital, por LinkedIn, por Twitter, todo esto, siempre, siempre me han ayudado. O sea, me han explicado un montón de cosas, he aprendido muchísimo leyendo, viendo vídeos, etc. Y dije, ostras, pues ¿por qué no devolver todo esto en una comunidad que realmente la gente, pues de manera un poco altruista, colaborando con conocimiento, pues pueda hacer vídeos, explicar hacks, trucos o conocimientos, incluso entrevistas o lo que fuera, dando consejos a otra gente para que realmente todos podamos aprender un poco. Que es actual, ahora mismo. Oye, mola mucho este tipo de iniciativas, mola nada. Devolver a la comunidad y entre todos hacer más. Hoy nos centramos en no-code y en tu caso además quería conectar el no-code con el growth. ¿Se puede utilizar no-code para hacer growth? Pues esto también tiene un poco de historia porque cuando empecé a saber sobre growth siempre leía y estaba mirando y siempre ponían que tenías que ser un perfil, que fueras creativo, que fueras inquieto, que bueno, eso lo tenía, pero que supieras de código. Yo no tengo ni idea de código. Entonces dije, ostras, ¿cómo me voy a meter aquí sin saber realmente, sin poder programar nada, no? Y empecé a descubrir todo el movimiento no-code que viene de Estados Unidos y empecé a mirar todo tipo de herramientas y dije, jolín, si es que siempre que tengas que tener a un programador que te hace un cuello de botella y no poder crear ningún tipo de idea, ¿por qué no utilizamos este tipo de herramientas? Bueno, algunas tienen una curva de aprendizaje un poco más alta, pero realmente muchas son muy fáciles. Y al final, pues oye, puedes crear las ideas que tú tienes en la mente, un MVP pequeño sobre lo que quieres hacer y utilizar todo este tipo de herramientas no-code para hacer growth hacking. Oye, ¿y tienes algún caso, alguna cosita que hayas hecho con herramientas no-code para growth que te haya funcionado? O que al menos te haya dado, dices, oye, me da pistas para saber que por aquí tengo que rascar. Sí, por ejemplo, en una de las startups que soy socio, en Gurwok, que es una plataforma de free tours a nivel internacional donde se conectan guías de free tours con viajeros de todo el mundo. Pues teníamos un formulario que iba en cuatro pasos porque siempre dice la gente que cuanto más corto, mejor el formulario, ¿no? Y yo veía un poco los ejemplos de Uber y Airbnb que eran mucho más largos, pero iban muy segmentados. Y dije, estuve analizando qué conversión teníamos en el momento de los cuatro pasos y me salía un 8%. Y dije, bueno, ¿por qué no utilizar, por ejemplo, Typeform, que es una herramienta no-code, y hacer un formulario en el que yo pueda ir segmentando más las preguntas para guiar más al usuario? Teníamos un problema dentro que era cuando iban a hacer la descripción, nosotros le decíamos, oye, pon aquí la descripción de tu tour. Entonces, claro, la gente no sabía muy bien qué tenía que poner, ¿no? Es un poco abrumador, es una hoja en blanco que no sabes qué poner. Y dije, bueno, pues hacemos una cosa con Typeform, yo lo voy segmentando y le pido que hable de su ciudad, que qué lugares va a visitar con otra pregunta, pasito a pasito, y luego que me venda un poco su tour en tres líneas. Pues simplemente ese cambio, cambio de cuatro a ocho pasos de formulario, pero cuando analizamos la conversión al mes siguiente teníamos un 30 y creo que un 38, un 36% de crecimiento. Habíamos crecido un 30%, o sea, que la verdad que fue muy bien. Oye, es una pasada, ¿no? Y cómo con algo tan sencillito como un Timeform puedes darle la vuelta a un onboarding prácticamente. Te creas tu onboarding custom, muy bien pensado, macho, muy bien. Y cuáles son las herramientas que tú crees no-code que se pueden utilizar para hacer growth o que más posibilidades leves? Pues a ver, para mí me valió muchísimo Typeform para este, por ejemplo, para este experimento, pero también integro más porque creo que le das la potencia de automatización que, pues cuando vas a hacer follows de seguimiento en ventas o cuando quieres hacer un onboarding de marketing automatizado, etcétera, pues te sirve muchísimo todo el tema de que puedas conectar unas herramientas con otras. Esta no es para hacer growth, pero, por ejemplo, Notion a mí me está sirviendo muchísimo para nivel de productividad. Y, bueno, y hay muchísimas herramientas que si te pones a buscar lo que necesitas, por ejemplo, landbot.io, la estoy usando ahora y el chatbot funciona súper bien y al final es sin código totalmente. O sea, que es que hay mogollón de herramientas cuando te metes un poco en el mundo. Yo pensaba que habían cuatro y hay, pero miles ahora. O sea, que es cuestión de buscar, ¿no? Saber qué es lo que quieres hacer y buscar que seguramente encuentras algo que te sirve, más o menos. Exacto, exacto. Si tienes la idea, posiblemente la herramienta esté creada ya. Vale, genial. Y luego, sé que tienes un recurso de, son directorios de recursos no-code. Si alguien quiere hacer ese directorio porque tiene cosas muy chulas, ¿qué tiene que hacer? Pues eso lo hemos utilizado como un hack en Shading Away, de hecho, para probarlo. Y de momento está yendo muy bien porque nos ha hecho ya, pues de seis personas que han referenciado, nos han entrado creo que unas 50 personas nuevas, suscriptores. Y entonces lo que hemos hecho es, hemos creado un directorio de herramientas no-code categorizadas. Además, con casos prácticos de algunas de las herramientas que compartimos en Shading Away para que la gente pueda ver casos de usos reales y diga, oye, pues me ha salido una idea o lo replico, lo que necesite. Y para poder entrar en el directorio, lo que hacemos es cuando la persona que es suscriptor de Shading Away referencia a tres personas más al menos, le mandamos el enlace privado. Lo que nos ha pasado es que la gente está referenciando a más de ocho personas, diez personas. Entonces se ha vuelto loco y yo digo, bueno, pues la verdad que está siendo un hack que, de hecho, queremos compartir en Shading Away. Explicaba paso a paso cómo lo hemos hecho con otra herramienta de no-code que se llama Forms Free, que es para tema de formularios, suscripciones, etcétera. Y contar un poco cómo hemos crecido a través del boca a oreja, ¿no? De toda la vida. Del Reaper al online, vamos. Oye, mola, porque es como muy sencillo, pero lo que dices tú, efectivo, ¿no? Al final consigues que con muy poquita gente te traiga muchos usuarios con una percepción de valor muy alta. Exacto. Oye, pues muchas gracias, Pablo. Me viene genial porque con esto cubrimos un poco la parte de Grocer en no-code. Anima a todo el mundo a que se va a Shading Away y que comparta para acceder al directorio no-code que tenéis por ahí y ganas también de ver esa sesión que tenéis preparada para aprender de cómo habéis hecho toda esta parte del referral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Corti, por invitarme a hablar. Que, vamos, soy súper fan de tu podcast, lo sabes. Pues tengo pensado una aliada más gorda para ti. Así que nada, hablaremos. Estoy preparado. Estoy preparado. Un abrazo. Un abrazo.